Para este año quería afrontar un disco sobre los cantes de Die Vuelta, que es en la idea flamenca estilos que han sido influenciados por las músicas latinoamericanas. Para afrontar ese trabajo decidí que el productor idóneo era Elvis Álvarez de Meridian Brothers. Cuando conocí Meridian Brothers en España, en ese concierto, uno siente que ha conseguido superar ciertos prejuicios sobre las músicas latinoamericanas. En Europa tenemos una visión muy sesgada de lo que puede suponer toda la riqueza de las músicas en Colombia o en Latinoamérica, en el Caribe, y cuando vi ese concierto creí realmente que Elvis era la persona que me podía ayudar a superar esos prejuicios y a entablar un discurso mucho más fructífero de lo que ha habido hasta ahora a relación del flamenco con la música latinoamericana. Yo tenía referencias de Niño de Elche a partir de un periodista de Barcelona que me hizo una vez una entrevista y me referenció y me habló del trabajo de Niño de Elche como algo parecido a lo que yo hacía en Colombia. Y a partir de eso me quedó la memoria de Niño de Elche y luego recibí comunicación personal de Francisco para hacer este trabajo que estamos haciendo ahora mismo. El concepto principal fue esto de los cantes de ida y vuelta y a partir de eso tuvimos una cantidad de referencias de músicos, de estilos, luego empezamos a intercambiar. Él me mandaba cosas de flamenco, yo le mandaba cosas de Colombia de todo tipo y a partir de eso armamos como unas 18 ideas de distintas cosas y luego pues cuando Francisco llegó aquí empezamos empezamos simplemente con esa referencia a trabajar. Cuando llegué aquí a Bogotá comenzamos simplemente a jugar sobre esos conceptos, a confrontarlos, a trabajar desde el collage, a cortarlos, a tratarlos desde una perspectiva diríamos radical, de trabajar con las esencias de esas músicas y ver qué consonancia y qué puntos de unión podíamos encontrar sobre eso. No pensamos ni en desfigurar el flamenco ni la música colombiana o latinoamericana sino que hicimos una mera superposición. Esto es en parte debido a la manera de aproximarnos que tenemos en común a las músicas tradicionales, por lo tanto nunca fuimos hacia eso que llaman fusión o transformación, sino simplemente pusimos las cosas sobre la mesa una encima de otra. Si hay alguna cosa que he aprendido, más allá de superar los miedos y prejuicios, es que todo está mucho más cerca de lo que pensamos, tanto ideológicamente como estéticamente, como políticamente y eso, este disco continúa, diríamos apostando sobre ese posicionamiento, sobre esa experiencia. ¡No! 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 ¡No!